Bien, Rita, les voy a mostrar la casa de mi mamá en estos momentos. ¿Por qué digo que en estos momentos? Porque yo no sé cómo voy a comprar una casa de mi mamá, voy a tumbar esto y voy a volver a una mansión. Así que les voy a mostrar cómo está y cómo va a quedar. Bien, Rita, tal vez este video no sea de risa, tal vez en este video no estoy pegándome o golpeándome, pero les podía decir que este video para mí es el más importante de mi vida. ¿Cómo olvidar cuando mi papá te pegaba, te maltrataba y te humillaba? Y tú te quedabas callada porque no teníamos para dónde irnos. Y mira, ahora tienes tu casa propia. Disfruta la madre, te amo. Nos amamos, chao, gracias.